¿Qué es la tasa de paro en la comunidad autónoma? En el caso de la juventud al 32%, a veces los datos en abstracto no dibujan la realidad. Esto supone que en la comarca un tercio de las familias no llegan a fin de mes, supone que hay una desprotección social porque estamos hablando de cantidades de personas que no reciben ningún tipo de subsidio de las que están en paro, estamos hablando también de trabajo precario de familias que no llegan a fin de mes que cobran menos de 900 euros. Esa es la situación, una situación de paro, de precariedad. Esa, argi dago, lan egoera aldatu behar dala. Argi dago precariedadea izan da izan horrela, azken aldiz hemen leku txikiak itzten dira eta sortzen dira leku haundi haundiak non lan baldintzak ez dira betetzen eta azkenean sortzen da lan precariedade itzela. Argi dago